es muy alto es 1,2,3 a ver 1,2,3 muy bien a ver 2,3 todo el rato aquí todo el rato papá todo el rato todo el rato aquí a ver 2,3 5,2,3 4,5,6 jump 歌 como sabe Fabio 7,5,10 1,2,8 7,8 1,2... saco pecho hasta luego vamos vamos otro salto más dale el último otro más ahí está